Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Prestige Panamá Realty, en nuestro nuevo set. Y para aprovechar nuestro nuevo set, queremos traerles a ustedes nuestro nuevo proyecto en exclusiva, en bajo boquete. El proyecto se llama PH Breeze. Así que, Evelyn, ¿cuáles son esas especialidades? ¿Qué es lo lindo de ese proyecto? Para que todos nuestros amigos y clientes se enteren. Bueno, creo que una de las principales características que tiene Breeze, el PH Breeze, que va a estar ubicado en bajo boquete, es precisamente que está en el bajo boquete. Y encontrar propiedades en bajo boquete, pues es un tanto difícil. Hay muchos proyectos residenciales, casi todos en el alto boquete, algunos ya más hacia la montaña. Pero para las personas que están buscando estar en el centro de boquete, poder moverse al centro de boquete caminando en scooter, ir y venir muy rápido, pues el PH Breeze le ofrece toda esta opción, aparte de que estará ubicado, pienso yo, a un costado de lo que es la principal área de desarrollo inmobiliario de boquete. Hay muchos comercios alrededor y ya de salida eso le brinda una probabilidad interesante a la inversión que realiza el cliente. ¿Cuántas unidades son? Son 11 unidades. Claro que sí. La otra pregunta que las personas hacen, ¿cuánto va a ser la cuota de mantenimiento? La cuota de mantenimiento está estimada en 100 dólares. 100 dólares por unidad. Algo bien importante de mi parte, porque yo veo mucho la parte comercial, estos apartamentos, o bueno, loft, el nombre oficial es un loft, van a estar muy cerca de una plaza que se va a desarrollar. No les puedo dar muchos más detalles, pero la plusvalía que va a tomar estos apartamentos es muy fuerte. Y también el Grupo Rey está construyendo un supermercado, así que va a quedar cerquita de todo y a unas 6, 7 cuadras máximo creo que está del parque. Así que ubicación premium con buena plusvalía. Otra de las cosas que también las personas preguntan, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo me lo entregan? La fecha estimada de inicio de obra es el primero de abril y el término de construcción y entrega son 12 meses. Conversando con los miembros de la Junta Directiva, nos dicen que podría ser dos meses más, 12, 14 meses máximo, pero ese es el rango. La intención es poder entregar la obra mucho antes de lo estimado, que son los 12 meses reglamentarios, pero por ahí anda el promedio de entrega. 12, máximo 14 meses. Cosas interesantes del proyecto en sí, va a estar todo perimetrado, va a tener su portón eléctrico, va a tener una recepción. Ellos en sí están diseñados, si usted lo quiere hacer como una tipo de inversión Airbnb, perfecto para eso. La recepción, usted entra con su número, su código y van a ver unos keybox adentro. Tú puedes dejarle la llave al cliente que la alquiló el fin de semana y no tienes que estar preocupado de eso. También va a tener un pequeño parque, va a tener las bombas con sus tanques de agua de reserva, va a estar súper completo. Ya hablando detalles del mismo loft, la gente quiere saber cuánto mide. Bueno, yo creo que es bueno que las personas escuchen el término loft, pero antes de decirle las áreas, yo creo que es bueno entender que es un loft. Un loft básicamente es un tipo de diseño que se utiliza hoy en día en la arquitectura, que está basada en las grandes fábricas que se hacían y se diseñaban en Nueva York en los años 50. Entonces, una de las características más importantes de un loft es que no hay paredes, no hay gran cantidad de divisiones dentro del área. Hay mucha iluminación natural y al haber menos paredes, obviamente se goza mejor del espacio que brinda la vivienda, el apartamento. En fin, no está estimado en 50 metros cuadrados entre planta alta y planta baja. Recordemos que al ser un loft, todas las unidades gozan de una planta baja y una planta alta, que es donde va a estar ubicada la recámara principal o la habitación principal. Y sí, al ser un loft, cuenta con una sola habitación, que es una habitación muy amplia, que va a estar ubicada en el segundo piso y todos los lofts cuentan con un balcón que obviamente le brinda vista. Lo más importante también de esto es que Breeze está dividido en dos módulos, el módulo A y el módulo B. En cualquiera de las unidades que el cliente decide invertir va a tener vista, porque tiene vista de ambos lados. Izquierdo, derecho, tiene vista. En algunas va a ser hacia las montañas de Jaramillo y en las otras va a ser como básicamente a los bosques del Bajo Boquete, pero todo tiene vista. Otro punto bien interesante que ya algunas personas también han hecho la pregunta. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye el loft? Porque ustedes saben que normalmente las propiedades nuevas no incluyen nada, pero en este loft va a estar incluido una refri, va a haber una estufa y va a estar el extractor de grasa. Esas son las tres cositas que van a estar en el área de la cocina que vienen ya incluidas, o sea, no tienes que pensar en comprarla. También es súper importante que esta estufa es una estufa eléctrica. Dentro del proyecto no se va a manejar lo que es la línea de gas común para todas las personas. Así que eso es lo que va a estar incluido. Evelyn, ¿qué otra cosa interesante le podemos mencionar a nuestros amigos acerca del PH Breeze? Cada unidad cuenta con un estacionamiento. Creo que eso es muy importante de mencionar que son 11 unidades, 11 estacionamientos. Adicional a eso, tanto el área de cocina, la habitación en sí, o sea, el cuarto principal o el cuarto único que tiene el loft, van a contar con sus muebles en aglomerado hidrófugo. Closets, cocinova aérea, cocinova inferior, ya también vienen incluidos dentro del precio de Breeze. Aseguran el precio, aseguran las mejores ubicaciones y su carro va a estar dentro del mismo proyecto. Así que en nuestro nuevo set queríamos darle esta sorpresa a todos nuestros amigos, un proyecto exclusivo de Prestige Panama Reality. Así que si tienen alguna pregunta, no duden en llamarnos, 6981-5000, ¿su teléfono? 6264-1818 Así que recuerden que en Prestige Panama Reality, la prioridad eres tú.